Bueno, lo primero fue que escribí. Yo cuando pongo escribí, escribo, 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 y después llegó el nombre. El nombre fue como que una vez que tenía todo escrito, dije, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y fue llamando a los hijos de la luz. No fue que dije, primero se va a llamar llamando a los hijos de la luz y después escribí. Así que primero fue todo el contenido. Así fue, así fue como te cuento el nombre. O sea, no es que lo pensé el nombre. Bien. ¿Y cómo o cuál es el mensaje que vos querés dejar cuando alguien reciba esta hora, la hora de la verdad llegado? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, llamando a los hijos de la luz es el segundo libro. El primero es hacia la creación de un nuevo sistema familiar. Y yo siempre digo que el libro es una forma también de vincularnos, de conocernos, de que llegue el mensaje alentador tal vez en estos momentos, que ayuda al despertar de cada uno, en los procesos internos, en los procesos de autodescubrimiento, en esos procesos de reconexión. Y bueno, en algún punto creo que eso es la esencia de estos dos libros. Si bien tocan distintos temas y nos acercan de distintas formas hacia nosotros mismos y nos muestran un poquito lo que está pasando a nuestro alrededor, o a comprender un poco lo que está pasando a nuestro alrededor, no nos olvidemos que en estos tenemos procesos que son individuales, procesos cada uno por los que estamos transitando, y después están los procesos planetarios y otras cuestiones que están pasando, que bueno, nosotros no estamos exentos de todo eso. Eso por supuesto, pero digo, a ver, cuando, para el común de la gente, para Doña Rosa, que está ahí detrás de la pantalla, que es re loco, viste, porque en la era de la comunicación estamos descomunicados, cada vez menos vemos televisión. Sin embargo, mi programa hace 36 años que lo tengo en pantalla, y yo digo, quien está ahí detrás es la persona justa que tiene que escuchar este mensaje, en la cual me incluyo, porque sé que no es casual esto, y que vos algo me tenías que decir, porque uno cuando toma un libro, o al igual que cuando escucha una canción, siente, o lee, o justo hay un tema, una palabra, que nos ayuda en este proceso de evolución, en el que todos, de alguna manera, queremos encontrar la llave mágica, para incluirnos en nuestra esencia, en nuestro ser. Sí, yo, nos toca, estamos en este momento en Argentina, tiempo presente nos toca transitar por un montón de situaciones, tal vez como país o como conciencia colectiva. Entonces, lo que uno está viendo en estos tiempos, que es algo que está flor de piel, que está algo en lo cotidiano, que son frecuencias de miedo, si se quiere, que es algo que está pasando a través de distintas situaciones, estamos siendo bombardeados e interactuando con un montón, en todo momento, de estímulos. Esos estímulos nos afectan de una u otra manera. Entonces, eso es lo que me está tocando ver en el día a día, y con algunas personas con las que termino uno ayudando, hablando, o que terminan a través del libro, es eso. Ya te digo, frecuencias de miedo, depresión, por ejemplo, que es también lo que está pasando, por ahí abatimiento, cierto desgano, y es como que, bueno, también en algún punto, desde lo que yo siento que me gusta transmitir, que me gusta compartir, y que los libros también, aparte, es eso, es dar un poco de confianza, de aliento, de que sepamos que se puede salir de ahí, que se puede estar bien, y como digo, estos son los tiempos de la manada. Estos son tiempos de manada, de tiempos de encontrarnos, de ayudarnos, de ayudarnos a levantarnos, porque puede ser que uno justo esté caído en algún momento por alguna situación que nos pasó, que nos entendamos, que nos vayamos reconociendo. Y bueno, y como te digo, debido a la situación, creo que lo mejor que podemos hacer es tener una mentalidad positiva ante un montón de situaciones, y bueno, y también de una apertura del corazón, ¿sí? O sea, podés sanar el corazón en una apertura del corazón, que eso también ayuda a que, si fuésemos que es tan simple, a veces, mira, te cuento algo, yo digo que es simple, pero bueno, es como que con niños, meditando con pequeños a veces, porque me han tocado hacer talleres para niños, donde había todo un grupo de gente compartiendo en ese momento, los niños son genial, porque vos les haces pensar en alguien que aman, y enseguida se produce una frecuencia de amor muy grande, y a veces, bueno, nosotros nos quedamos, ya te digo, más grande nos cuesta un poquito conectar a veces con nuestro niño, con ese estado de pureza, con ese estado más esencial que está dentro de nosotros. Entonces, estamos en esos procesos, creo que todos estamos.